El Agla de Veracruz anunció que el venezolano Néstor Rojas no será el manager del equipo para la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol. La temporada pasada inició como manager el coyote Matías Carrillo, sin embargo salió a media temporada y fue Néstor Rojas quien era parte del staff del equipo quien se quedó al mando y se metieron al playoff al término de la temporada. El equipo confirmó que el venezolano se quedaría al frente del equipo para el 24. Pero se anuncia ahora que no estará más a cargo del AVE. El Águila fue tercer lugar de la zona sur con récord de 48 ganados y 40 perdidos. En casa tuvo marca de 20 por 21 y en la gira le fue mejor con 28 triunfos y 19 derrotas. Los números de Rojas al frente del AVE fueron positivos, ganando 25 y perdiendo solo 12 juegos por 23 ganados y 28 perdidos de Matías Carrillo quien fue destituido el 23 de junio. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.